Hola cáncer, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer es la lectura de solteros, solteras, gente sola, separado, divorciado el nuevo amor para octubre, para mujeres y para hombres así es que todo el que esté buscando de cáncer un nuevo amor o un amor simplemente este es tu vídeo lo que vamos a revisar entonces en esta lectura es que está pasando con los diferentes casos de la vida de cáncer cáncer que no conoce a nadie cáncer que puede estar justamente detrás de alguna persona alguien que le guste cáncer que ya se está decantando por alguien que quiere empezar a salir con alguien que está decidiendo cáncer que tiene una especie a lo mejor de corte de admiradores, admiradoras que va a estar pasando con cáncer y también claro que es claro como siempre no que hago este esta lectura voy a estar revisando también tema de los ex como esta va a ser una lectura general para todas las personas de cáncer que busquen el amor te recomiendo ver el vídeo de tu signo ascendente para que justamente puedas tener toda la información que necesitas te invito también a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal y picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos cáncer, cáncer este es un mes donde hay que tener estrategias para saber lo que quiero conseguir un mes donde la comunicación va a ser sumamente importante donde tienes que dejarte de penas, dejarte de sufrimientos anteriores y empezar a jugártelo al todo por el todo es un cambio radical de forma de ser, de forma de pensar, de forma como vienes llevando las cosas tienes que tener una estrategia para conseguir a alguien si no vamos a seguir estando solitos, solitas la comunicación entonces va a ser clave y esto de la comunicación no solamente es hablar, chatear sino también salir de casa e interactuar con otras personas ¿vale? entonces para las personas que no conocen a nadie este mes pueden empezar a conversar con alguna persona una persona que tal vez está ya poniendo la mira en vosotros, en vosotras una persona que va a querer comunicarse, salir, tomar tal vez un café, presentar su cariño, su respeto y hay que, no hay que espantar a esta persona porque tal vez no es la persona tal cual que tú hubieses querido ¿vale? pero es una persona que si te puede ayudar a romper un poco el hielo a que empieces a tener una vida con alguien no necesariamente puede ser el gran amor de tu vida pero si una persona que te ayude a hacer una evolución para poder pronto conseguir una pareja ¿vale? ¿a qué me refiero? que salgas, que te diviertas, que empieces a tener vidilla porque así pronto, pronto llegará esa persona importante ¿vale? entonces tal vez esta no es la gran persona que tú querías, que tú esperabas pero si es una persona que te ayuda, como quien dice, a dar vuelta a la página de las situaciones anteriores que tú hayas estado viviendo y esto también es importante así sea una relación solamente de escribirnos, de emails, de cosas a ti te ayuda a darle un giro a tu vida cáncer ¿vale? ¿vale? entonces de esta relación a lo mejor no sale una relación de me caso pero si es una relación que a ti te ayuda a salir adelante te ayuda a dar vuelta a la página te ayuda a expandirte, a tener un crecimiento ¿vale? entonces entonces, entonces, entonces vamos con las personas signos, ¿no es cierto? podríamos tener alguna persona de Aries aquí involucrado, involucrada ¿qué más? alguna persona de signo de Aire Géminis Libra, Acuario a ver si te encuentro algo más no sí, otra vez signo de Aire algún Virgo esto es un poco lo que hay ¿vale? entonces, ponte tu parte y empieza a darle así los pasos para hacer un cambio radical en tu vida dejar de pensar en cuestiones del pasado y empezarte a abrir un poco a las oportunidades esta relación, ya te digo es más como de tener una muleta con la cual andar y de empezar a salir y divertirte ¿vale? no quiere decir que te aproveches de esta persona pero si esto es estrategia para volver al mundo del amor al mundo de la pareja ¿vale? para aquellas personas de cáncer que están detrás de alguien este mes surge la oportunidad de por fin poder dar pasos hacia una persona que te gusta una persona tal vez que vienes soñando con él con ella y este mes puedes hasta tener alguna noche de pasión con esta persona las cartas me hablan de una persona que pueda ser de Capricornio de Libra que pueda ser de cáncer mismo de Scorpio o Pisces esta puede ser el inicio de una bonita relación de una relación que se concreta entonces no pierdas la oportunidad si no la utilizas posteriormente puedes estar sintiéndote muy mal por no haber intentado tener una relación o dar los pasos cuando la oportunidad se te concedió porque a ti se te va a estar concediendo la oportunidad por favor no la pierdas date cuenta que te están dando esa oportunidad de conversar que te están dando esa oportunidad que te da pie esta persona a salir porque te dice ay no es que no hice nada uy de haber sabido te pasaba la voz bueno pues oye mañana otra vez hay tal cosa te paso la voz desde ahora ¿sabes? posibilidades de concretar relación posibilidades de pareja posibilidades es justamente que hay que tomar que no hay que desperdiciar se os ve pasando noches románticas uniendo mucho tú con esta persona pues tienes que saber cómo hacerlo ¿vale? tienes que un poquito lanzarte al ataque con esta persona ¿vale? tienes que estar encantador encantadora y realmente ir al ataque con esta persona y demostrar un poco oye estoy interesado interesada y para decir que estás interesado interesada no necesariamente tienes que decir esto tienes que demostrarlo ir haciendo cosas para demostrar tu interés ¿vale? que vas a poder despertar un interés en esta persona para aquellas personas de cáncer que están conectados conectadas con varias personas a la vez las cartas me dice que surge la posibilidad de dar unos de dar pasos ¡guau! han saltado las cartas pero han salido volando a ver que han caído por todas partes vale las cartas me hablan de posibilidad justamente de poder estar en contacto con alguien estarte escribiendo pero aquí hay una situación donde puede ser que te encuentres con un tipo de información que no sabes si esta persona está para ti o no está para ti porque hay dudas de si esta persona mantiene otra relación o si realmente dice toda la verdad y está dispuesto dispuesta déjame ver que esconde esta persona si ves aquí hay otra relación tal cual me lo marcaba aquí en dos tipos de cartas me lo muestra vale entonces cuidado con esta persona que tú crees que es genial que es la persona por fin indicada una persona con la cual puedes estar chateando que estás pensando mucho en esta persona cuidado porque puede ya estar involucrado involucrada en otra relación vale así te lo te lo dejo así te lo comento me ha faltado solamente una carta para vale entonces para aquellos cáncer que ya están dando pasos de acercamiento hacia alguna persona las cartas me dicen que esto puede ser el inicio de una muy bonita relación realmente estás feliz este mes esta es una persona que puede llegar a ser de gran importancia en tu vida mucha dicha mucha felicidad posibilidades de formar pareja de formar familia de boda wow realmente son unas cartas muy bonitas tu vida cambia radicalmente vale y pasas justamente de nada a sentirte totalmente satisfecho satisfecha contenta que lo tienes todo una cosa muy bonita estás escogiendo parece ser alguien que te vale muchísimo la pena vale entonces ves con calma no te lances demasiado rápido mantén el equilibrio no vaya a ser que le asustes no vaya a ser que te asustes tú de los avances ves tranquilo tranquila hay bonitas posibilidades con esta persona vale entonces muchas muchas felicidades porque parece que ya estás teniendo la persona igualmente si tuvieses dudas sobre esta persona tú sabes que me puedes contactar y revisamos rápidamente si esta persona te vale la pena o no vale venga para quienes están pensando en contactar un ex una ex las cartas me dicen que puedes empezar a pensar en alguien o a rememorar con alguien que hace tiempo que no ves y vas a querer ir como a la conquista también puedes ser una persona de tu pasado que regresa vale ojo con que esta persona tenga alguien más o también se esté viendo con alguien más vale entonces tal vez te hace una puedes tener bonita llegada con esta persona pero ojo que esta persona puede o estar intentando también relacionarse con alguien o ya tiene una relación vale y por más que se acerca de forma muy amorosa ardorosa y super nice super bien cuidado cuidado entérate bien de en que anda con quienes sale si tiene pareja o no o que está haciendo porque aquí hay una situación donde tal vez ya puede tener pareja si tu te si tu llamas o tal vez te está llamando pero tiene pareja vale hay un coqueteo hay unas ganas hay un cariño por parte de ambos pero cuidado cuidado porque a lo mejor pues esta persona como te digo está o comprometido comprometida o tal vez sale contigo y está intentándolo con alguien más entonces esta parte tienes que tenerla un poquito más clara que te muestre bien las cartas para que al final no quedes tú como quien dice sufriendo vale intenta ves con calma para enterarte de como como es la situación para los ex las ex que que siguen en comunicación y que quisieran volver este mes se te da la oportunidad de volver pero ojo se ve tiempos de coqueteo se ve tiempos de que volvéis se ve tiempos de mucha e inflamada pasión pero también se ve un crack también se ve alguien que al final queda sufriendo y hay la tendencia que seas tú vale porque se ve que tú vas con muchos planes de futuro tú dices ay si yo me lanzo a por todo y luego quedas mal quedas como triste vale entonces tal vez vais demasiado rápido si tal vez no habéis solucionado los problemas del pasado que ya os separaron tenéis un momento de mucha pasión pero luego eso no queda en nada luego hay otro crack por los problemas que tal vez nunca quedaron solucionados hubo otros problemas que vosotros sabéis pero este mes tenéis la fuerte tendencia a volver con este ex con esta ex o por lo menos tener un rollete vale cáncer yo espero que este vídeo te haya gustado aquí ya ves que hay servido todo un mes con posibilidades de encontrar bonita pareja y también con posibilidades de encontrarte con alguien en algunos casos encontrarte con alguien pues que puede estarte contando historias de vaqueros vale cuidado yo espero que este vídeo te haya gustado recuerda darme tu like y compartirlo con todos tus amigos en redes sociales comentame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal pica en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos y nos estamos viendo muy pronto adiós